Centro de Liberación y Avivamiento Hace un mes, la palabra se cumplió y le llegaron, le llegó su cheque de su demanda que estaba teniendo en el 2016 Dale un buen aplauso dialeteno ¿Contenta? Un segundo Hable, hable, hable Y va a dar tu diezmo Dios te bendiga, dale otro buen aplauso Bendiciones de habla el Pastor Giovanni del Centro Mundial de Liberación y Avivamiento para invitarte a nuestro canal en YouTube Dale al link para que esté actualizado